Música ¿Qué pasa, chavalería? Hombre, ¿te ha apretado? Nos habíamos desvirtualizado En verdad, no, ya no habíamos desvirtualizado antes Pero bueno, está bonito decirlo ahora ¿Qué tal? Es de verdad Aquí estamos Pues bueno, estamos aquí con Chu de perro loco Que ya lo hemos tenido alguna vez por los directos Con su psycho ahí dándolo todo Te diría, te vas quedando con la camiseta por dentro Pero cuando vamos a enseñar Sí, porque ya sabemos que después que se te vaya Enseñar el pezón, eso luego un Instagram es un lío Ya ves, te vas más Zuckerberg preocupado por eso, además Hombre, tal, hombre, que no se vea lo del pezón de Chu Y nada, ha estado por aquí Que ha estado además, yo he estado pendiente Ha estado prácticamente toda la jornada Liado demostrando los juegos de perro loco Y aparte haciendo una cosa Que yo quiero que veáis Que es que la gente que ha podido Pillar el tolo aquí en la jornada Y aparte, yo supongo que lo hará en más sitio Siempre que pueda, vamos Claro, le ha hecho esto Enseñalo tú Venga Su, camine la cosa Pero bueno, yo qué sé Al final es mi trabajo Yo tampoco me gusta, digamos, obvia Atención Pero bueno, le he ilustrado la cubierta por detrás A prácticamente el voto que me ha pedido Del OneRide, del todo Y del Espel, no, porque está pintado Es lo típico del Espel El Espel, el Espel bajo el insecto O sea, ¿dónde está la firma aquí? De hecho, lo voy a acercar Porque en cualquier canal Haría zoom Había una persona detrás Yo como, mamá A ver A ver A ver De hecho, ya he echado las herramientas, un lápiz blanco y el Rodri Lo he echado ahí en la cara y ya supuestamente van a estar siempre Si no las pierdo como persona desastre Nunca se sabe Y bueno, ¿qué tal ha ido la jornada? Muy bien, vaya O sea, al principio, tú sabes, un poco frío Después de haber venido tantos años Con una afluencia exagerada Porque estas jornadas son de muchas influencias Son de cola en el comedor Ahí El comedor siempre reventa La sala en Europa siempre reventa Y al principio un poco frío Desde que efectivamente se confirmaba la sospecha De que va a haber bastante mediamente Como quizás menos de la mitad de lo normal Pero después, vamos, yo que sé Genial Es un súper recuerdo Porque aparte de que no he ganado con las demostraciones Ha habido el torneo de Roland Rai Con también bastante participación Bueno, el torneo de Roland Rai con un montón de participación El torneo de Spell Que ganó tu hermano Sí, mi tonto hermano Vamos, de hecho Después he echado Digo, oye, me ha echado un par de pa' ver como el nivel Y las dos veces me empató Yo que sé Que, verdad, hace tiempo no juego Pero me considero que tengo un alto nivel En el Spell que he jugado, yo que sé Tres cintas partidas Y doble empate En modo, digamos, simétrico y melasimétrico Digo, vale, ya está Yo sé lo que hice Le digo, a ver Yo deje de jugar a Spell con él Hace ya tiempo Porque digo, mira No, no, es verdad Yo soy un negado para los juegos Y él aparte Lo abstracto Sí, sí Se le tenía muy bien esquematizado en la cabeza El funcionamiento de todo Y incluso había movimientos Pero lo debatíamos entre los dos Solo por resolverlo Porque como tiene un poco el concepto puzzle Te puede resolver De hecho, yo siempre recomiendo Que la primera partida de Spell Un poco se resuelvan entre los grabos Para, digamos, escribir la mecánica Y en situaciones así complicadas Que no encontramos Pues estuvimos resolviendo Y la verdad que, vamos Estoy dando un poco también El conocimiento también Que tiene otra gente De tus propios juegos O sea Es brutal Es, no sé Es una sensación Es un amor Es decir Esta persona lo juega en su casa Y le gusta Y sabe como va Es que es verdad Y sobre todo eso Que ves que Joder Que algo que tú has hecho A la gente Le gusta Particularmente el Spell Es un juego Que a quien le gusta Es que le flipa Vamos De hecho Prácticamente Si voy a algún canal O algo Y se menciona el Spell Aparece de repente Un registro de comentarios Y en plan Guau Mi copia Está Yo querré Me acuerdo De varias expresiones Pero no importa Y es verdad Lo que comentabas Que es verdad Que se ha notado La influencia Obviamente Claro Estamos en diciembre Que no es la fecha habitual Estamos todavía Con los coletazos De la pandemia Subiendo los casos En este último mes Entonces claro El normal Se veía venir Que iba a ver Mucho menos gente De hecho Yo conozco gente Que tenía pagado Digamos La estancia Y no ha venido O sea Que ya no solo La situación De gente Que se haya podido No directamente No escribir Sino que gente Que está descrita Pues ha decidido No ver y Por De la subida de casos Y demás De hecho Vamos Lo hemos estado Comentando Con la organización Que los años Que más gente Han tenido A gente A lojar Ha sido 330 Con niños Y demás Y este año No llegaban a 200 Y aparte Quitando Las visitas Que generalmente Viene mucha gente Que se ha venido Que se ha venido Claro Pues hay una modalidad Digamos Dentro de la jornada Que no es Digamos Lo que es el completo De la rata Sino que simplemente Puede entrar y salir Entrada libre Obviamente A cierta hora Creo que ya no te dejan Y claro Esa modalidad No había Durante esta jornada Por lo tanto Si antes había Como casi 400 Personas inscritas Pero venían Como otras 200 Pasas 200 Se han quitado Pero las otras 200 Que tampoco venían Claro Se nota Que hay más espacio Aún así Yo sí que le reconoce Que quitando El viernes Que yo llegué A última hora Y estaba la cosa Más tranquila Tú has pagado Poco También Con De hecho Yo iba a pensar Y bueno Esto es menos Más Que en parte Había Esta poca influencia Incluso La mesa Digamos De venta Con los tolos Y demás Prácticamente La he montado Hoy nada más Porque No podía No podía Vamos a atender A todas las cosas Y He llegado a pensar Eso De fiestas El año que viene De nuevo Con más movimientos Necesito Venía un amigo mío A echarle una mano Pero necesito Aavi También Aquí Y etc Javi Se está viendo Esto Se está viendo Esto Claro Y bueno Cuéntame un poco Que tal está funcionando Tolo Que se puede ir avanzando Ya del One's up on the time Otra vez con la portada Reve Bueno Este es tuyo A mi me da igual Nada Pues la verdad Que Tolo Está yendo muy bien Yo Un juego Que me enseñó David David Bernal El autor de Tolo Yo en este caso Hago solo las labores En diseño En tradición Y En medio de un señor Estamos Vamos Muchos Como otros muchos autores Pues digamos Tenemos bastante conexión Entre nosotros Estamos en Lo que es la asociación Estamos mucho Pues metido en discos En telegram En varios grupos Y Una de estas Como que también Puso una foto Digamos Y me llamó Muchísima la atención Y hice un poco Por probarlo Y me decía Y yo Tiene pinta de Caramelazo Y bueno Vamos a probar Y la verdad Que desde el primer momento A mi ya me encantó Se lo he comentado Antes también La Manu De ese mantenimiento Igual Que como que Esto es un abstracto Para dos jugadores Y esto Bueno Es un abstracto De mayorías Para dos jugadores Pero claro A mi me suponía Como un Yo no sé Un sentimiento encontrado El hecho de A mi propio juego Que ya está en el mercado Sacarle una competencia Claro ¿Sabes? Porque está Como bien Tengo un espectro de seguridad Pero el hecho de probarlo Y que Yo sé Que me gustó muchísimo Y que me he bastante enamorado De lo que es la mecánica Porque es tremendamente sencillo Y a la vez Te da Una cantidad de decisiones Continuas Y de interacción Brutal Pues decir Bueno Esto Que creo que he tenido La oportunidad De ser los primeros De probarlo Pues Digo Esto Tiene que acabar Bajo mi comijo Aparte que las sensaciones Luego jugándolas Dentro de que los dos son abstractos Para los ítamos No lo entiendan Que veis No lo veis No lo veis Obviamente De forma de verdad Yo lo digo de cuando Que como que El apellido abstracto A veces lastra mucho A ciertos juegos Cuando dentro del mundo De abstracto Hay una amplia variabilidad ¿No? Ten en cuenta El juego del proyecto GIF Que si que puede ser Un punto más Masticado Un poquito A ver Un poquito más Recio Secote Por el más paciente Porque está totalmente Descontrolizado Del tema Porque digamos El problema También son similares Pero en estos casos Personalmente La voy a decir De la vida En persona Digamos que La intención Son como otro tipo De abstracto Un poquito más En otro espectro Claro Más cercano A A A A Al público Siendo Espej Muy Muy Para jugones Pero que Entra cualquiera Y el Tolo Es el juego Que le gusta A todo el mundo Es que Es que Es que Es un juego Que ofrece mucho Pero Súper asequible Y además Es verdad Que el Expel Llega un momento En el que te fue frustrar Si no Gestionas cosas Guay Pero Tono Aunque Quiero decir Que tienes que gestionar Bien También Como es lógico Pero Es mucho más amable En ese sentido De decir Lo cual Jugar con una persona Que No No requiere Ninguna Ni conocimiento Cerca de los huevos de mesa Ni Ni una visión espacial Ni ciertas cosas Sin embargo Te da Lo digo Las sensaciones De Un huevo Grande ¿Sabes? De De una decisión Continua De estar todo el tiempo Que sigo Yendo las piedras Del otro Cuchillo volando Viviendo tu Como Estar todo el tiempo Mirando El taller En el IVA En el todo No sé La verdad Que Hemos sido Enamorada Y de hecho Ya para este año Que viene Tienes Hay cositas Hay cositas Hay cositas Hay anuncié una Porque es la que está Firmando y demás Y que estamos trabajando Obviamente en más cosas Que es el One's up on a crime En principio Pues no sé Cuando saldrá Porque estamos todavía Haciendo Bueno Trabajando Digamos En el juego Y ahora Todavía Trabajo de ilustración Y digamos Darles forma A alguna de las partes Que compongrán Después del juego Pero es lo que estamos Haciendo ahora Y también Estuvimos probándolo A una de las noches Aquí También Muy bien Y nada Como me va con muchas ganas De hecho Contaré partiditas En TTS Bueno Tú lo pruebas Claro Sí Yo lo jugué Contigo En TTS O sea Contaré partiditas En TTS Con gente Que ya lo he probado Aquí Además Está hablando En el comedor Y vamos La gente Encanta de Colaborar Y yo Pues me va Siempre No me va de pata Poder jugarlo Como gente Y de las lecturas Que es el trabajo Al final de los juegos Claro Y luego aparte Otras cosas Aunque Están ahí En el aire No, no, no Sí Porque es que son tantas Y que todavía no sabe Cual va Por cual uno tira ¿Sabes? Sí, sí No, no Que no haya una cosa Que sea definitiva Es tontería Andar diciendo Esto y lo otro Porque luego La gente Te pregunta Oye ¿Y esto que escuché En la cargilla? No es este Porque este no lo ve nadie Pero hay otros que igual Pero claro A mí me preguntan mucho Por el Toque Speed Nudel Porque es un juego Que está en la web Es un Eurogain mío Como autor El cual tenía yo Mucho interés De que lo ilustre A otra persona Por ver también No sé Por aprender más Y demás Intener tomar contacto También con Ilustradores De alta categoría Y en fin Todavía es un juego Que no me atrevo A pegar el paso Porque tiene una cantidad De componentes cortadas En sus días Era un producto Elaborado De simplemente Para Kikestarter De hecho Dirty Free Era la puerta de entrada A la del Toque Speed Nudel Era un poco La intención También era Poder tener Un proyecto fundado Tener una base de datos Con comunidad activa Dentro de Kikestarter Y todo este tipo De cosas Que ayudan mucho De cara Enfrentando el proyecto Sin embargo Kikestarter Cambia cada vez En una historia Con los temas De los gastos De envío Transporte Impuestos Ha cambiado mucho Y la verdad Que A día de hoy No sé Como si darle salida Por esa vía O esperar Seguir trabajando En el juego Pero claro Los juegos De este corte También más euro Más duro Requieren Un trabajo Más lento Porque son Poco rentables Por sí Entonces necesitas Como una actividad Internacionales Hasta que no llegas A tener una serie De partners No hay interés A imprevir Entonces claro Son como unas carreras Más de fondo Claro Que no estamos hablando De A menos que Estás hablando De fiches Y otra cosa Que se puede permitir Hace un juego Un año Porque viene Con un bagaje Anterior Y porque tiene Una serie Colaboradores Muy grandes A la hora De testeadores Y demás Que le permite Desde el momento Número uno Amarcar ya Una comunidad Grande Y que al final Estamos hablando De gente Que ya tiene Una serie De ventas A la calle Simplemente Pobre nombre Que tiene Las credenciales De cada uno De estos grandes autores Es que no Es un poco de vago Claro El autor De Grey Que ahora por fin Sale con la portada Ya bonita Hostia No con los tres hermanos Hostia Los tres hermanos Mongols Es que no vea Es verdad Que lo evitará Que hubiese la cargada Otra vez Con el pollo SP Pero bueno Tampoco Por lo menos El chiquitico Cantarán Pollo y los otros Y nada No sé Si hay alguna cosita Que quieras comentarle Aquí A estas personas A estas bellas personas Bueno Habrá de todo Habrá de todo Nada Pues simplemente Yo pensé Que se dé un paseo Por todo lo que tenemos publicado Que le eche un vistazo Tiene Dirty Fridge Que es el juego Con el que he estrenado La editorial Que está en un print and play Para el libre descarga En nuestra web Y que es un juego También Que tiene más de 50 en descarga Y que por algo será Claro Y que ahí está Para el disfrute Del personal Y si no Son tan ligeros Que está ahí El todo El spell El rolando Es muy baratito De verdad Vamos a darle Un poquito de Lo tenía 22 Lo tenía 20 Y lo tenía 25 Y con unas producciones Que bueno Que para que las conozca Que aquí las quiera ver Tienen sus detallitos También No vamos a decirle Y aparte Si te lo compendrás En jornada 25 Con un dibujo Hostia Eso es barato En todos los proyectos En todos los proyectos La rentabilidad Está entrenadamente a gustar Claro Yo el diseño Lo hago yo Etcétera Puedo recortar bastante Y está fabricado en España El precio Se dispara De producción Y sin embargo Ahí lo tenéis ya 25 Una caja ya De un tamaño considerable Dentro está cargadísimo De toques de madera Con Bueno El inserto pintado Es una pasada El juego Lo ves Y es una locura La producción está súper bonita Las cosas como son Vamos Que no es porque estés aquí Me puedes apuñalar Es porque sí He visto No, no Es verdad Que es que el juego Y que aquí luego Me he sabido un montón Que es una pasada Que por 25 euros No hay nada Las cosas como son Bien, no hay más Y luego No te he estado hablando Nos tomamos dos birras Cuatro personas Y era la vez Ya la me dirigo Es que eso El país del pueblo Sí, sí Que es que al final Ahora veis Este vato Que últimamente Están las cosas subiendo Un montón Las producciones Todas partes Están subiendo Porque el tema de transporte Está más caro Materiales Están más caros Y es que es una cosa Que Está subiendo De hecho A mí me preocupa bastante Porque claro Desde imposición Que es una posición Más modesta Digamos El riesgo aumenta Porque aumenta El capital Digamos En ese año Hostia Aumenta El riesgo Y los problemas Los que nos podemos Enfrentar Los pequeños editoriales Que por otro lado Como vamos Están llenas de ilusión Nos da igual Somos camikazes De los proyectos Que el señor Almodé Yo creo Que va como Bueno Un poco otro Le subo 3 euros Aquí o 4 euros A los huevos Pongo más publicidad Y no pasa nada Claro Perfecto Y esto tiene que ir De otra manera Pero bueno No vamos a quedarnos En la baju No 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 Que nada Si yo donde No 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 Si yo no estuviera La hora El proyecto Realmente en marcha Increíble Vamos Yo A día de hoy El poder Y a Dao Habla con Oriol Coma Que él desde lejos Me venga saludando Y diciendo Chus ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que cada vez que me viene a encontrar Me preguntara Chus ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos Yo flipaba Vamos ¿Sabes? Que puedes saludar a David Briggs Puedes saludar a personas que yo entiendo Como grandes personalidades también Dentro de la industria aquí en España Entonces pues Eso quiere decir algo Quiere decir que en este poco tiempo El recorrido ha andado Ha sido bastante importante Sí No Vamos Es que el proyecto tiene todavía dos años ¿Sabes? Y dos años Que no han sido dos años normales No han sido dos años De pandemia Como quien dice Y si contar Por qué el primer lanzamiento El primer lanzamiento fue El 23 de julio Del año pasado Realmente estamos hablando Ni siquiera dos años De año y medio A ver Entonces la verdad Que el camino ha andado No importa más conforme A toda la gente Que también pueda ver Pues seguir Las redes sociales Que al final Todo forma parte De seguir alimentando El proyecto ¿No? El bichito Pues sí Darle de comer a un bichito Que Saico Tiene que comer también Yo sabéis que como Se ve que me faltaba No como yo Que ya sabéis que Bueno Prácticamente Un talón Un talón Pues nada Chavalería Que nos vamos Y ya está Que sigáis viendo Estos vídeos Que los vea alguien Y si los vea alguien Coño Comprar algún juego También que están muy guapos Que no es Espec es a Tolo lo tenía de más Bueno yo digo Mi pretensión no es Es que voy a comprarlo Lo traigo La gente lo prueba Porque si la gente lo prueba Está seguro que es lo normal Es que lo va a aprender Porque os digo Os gusta mucho Y lo tenéis en TTS Para los que tengáis TTS Podéis ir a Tolo Directamente allí Y también estamos trabajando En una aplicación Online Tiene un poco de weblo Pero además Solo le quedan Un rato Que no vea Entonces Parece que el trigo Se no hubiera dicho nada Claro No soporta Lolo Eso es Plat Te lo estoy diciendo A ti Carmelo Del fútbol Carmelo cabrón Eso Carmelo cabrón Venga Venga Venga